Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz Yo les voy a decir algo con todo mi corazón En este mismo sentir de fe, de amor, de respeto que hemos tenido por su presencia hoy Quiero decirte una cosa, no te desconectes ahí Si todavía alguien de aquí, escucha, alguien de aquí trae un dictamen de un diagnóstico de enfermedad O si tú sabes que alguien que está sentado al lado tuyo tiene un diagnóstico de enfermedad Yo primero que todo quiero decirte que bástate de esta atmósfera Porque su presencia en la adoración aquí está él Así que pon tu mano ahí donde hay esa dolencia, donde está ese diagnóstico, donde está ese problema Hazlo, hazlo y créele que Dios sigue respaldando los milagros ayer, ahora y siempre En el nombre de Jesús te vas sano, sano, sano integralmente en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo Amén Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso Muy bien, entonces fíjate bien Tú tienes que recordar algo A partir de hoy, varón de Dios, levanta tu mano a los varones nacidos de nuevo Fíjate bien, ya no solo eres el mensajero También eres el mensaje de Dios Eres el mensaje de Dios para tu generación La gente que vino aquí hoy, tu familia quiere ver que verdaderamente Dios existe Y eso solo podrá ser cuando te observe a ti La gente que está aquí, tu familia está expectante Tú quieres una familia conforme al corazón de Dios Y Dios quiere más verlo Pero es necesario que te conviertas en el mensaje del amor de Dios para cada uno de ellos Esa es nuestra responsabilidad total La salvación es mi meta, no es tu meta La salvación hace dos mil años fue dada para ti, para mí El pecado fue quitado en esa cruz del madero El pecado ya no es problema Entonces cuál es el problema La primera pregunta que yo me hice cuando salí de ese encuentro es Y ahora qué hago con mi vida Y ahora quién soy Para qué, para qué nací de nuevo Pero Señor Si yo nunca he abierto la Biblia Yo no sé si a ti te pase Pero yo decía Día uno después de salir del encuentro Yo nunca he abierto una Biblia Yo no sé si sirvo Señor ni siquiera he sido una buena persona Señor de verdad yo te sirvo para algo Dime si yo te sirvo para algo No sabía que existía una carta a los Corintios Ni siquiera sabía que era la región de Corinto Pero algo se clavó en mi corazón Que decía Segunda de Corintios 5.17 De modo Que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron He aquí Todas son hechas nuevas Todas son hechas nuevas Toda la criatura que está en este lugar Dios le ha dado la capacidad La eusosia De ser hecho nuevo Pero por qué Para qué Para qué Dios nos hizo nuevos Para qué Dios me hizo nacer de nuevo Que es esta voz Que se metía en mi cabeza En mi corazón Que me hacía levantarme Por las mañanas Y hablarle a la gente Yo ya no podía solamente Escuchar a la gente Que tenía problemas Ahora quería decirles Cristo es la solución Cristo es la solución De tus problemas Cristo es la solución De tus problemas Cristo es la solución De tus problemas Escúchame Escúchame Cristo es la expectativa De tu vida Es la solución De tus problemas Y fíjate bien Dice la palabra de Dios En Génesis 1.26 La familia preciosa Poniéndose de acuerdo Si El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Diciendo de ti De mí Desde antes De la fundación Del mundo Yo te amé Desde antes De la fundación Del mundo Yo te entretejí En el vientre De tu madre Y te di por profeta Las naciones Para que arruines Toda obra perversa Para que quites Todas las cosas Los escombros De muchas generaciones Las cosas Que aprendiste De tus padres Que ya no te van A servir Para nada Pero es necesario Que veamos Ese trato Entre el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Que no está Compitiendo entre sí Porque el Padre No está Sojuzgando al Hijo Para que venga A la tierra A entregar su vida Y el Hijo No está enojado Porque va a tomar Forma humana Para venir a la tierra Y dar su vida En rescate De todos sus hermanos Y tampoco Está peleando Espíritu Santo Por el protagonismo No está peleando Ellos están En una completa Sinergia Armonía Completa Ellos están ahí Poniéndose de acuerdo Para respetar La asignatura La persona De cada uno De ellos El Esposo Respeta a su Esposa La Esposa Respeta a su Esposo El Hijo Respeta a su Padre Y su Padre Respeta a los Hijos Porque hay una Sinergia hermosa Porque para que uno Pueda ir A lo que sigue En Génesis 1 28 Que es Fructifica Multiplica Llena la tierra Y sojúzgala Para que esto suceda Es que primero Tiene que haber Este orden interno De la casa Primero nosotros Como padres Como familia Como mamá Si aquí no hay un papá Aquí hay una mamá Y es suficiente Porque estamos hablando De líderes 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 Líder Aquí hay líderes Y si tú Tienes seguidores Tú eres un líder No importa si eres Mamá O eres papá Tú eres un líder Estamos hablando De ti Y estos Atributos Inherentes De la personalidad De Dios Ya fueron vaciados En ti Y fueron vaciados En mí Y entonces Fíjate bien Dice la palabra De Dios Dice así Esa parte De Espíritu Santo La parte Del consuelo La parte Del poder La parte De la enseñanza De la ternura Depositó Dios En la figura Femenina Dios La deposita En la mujer Y dice el proverbio 31 10 Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima Porque su estima Sobrepasa largamente A la de las piedras preciosas El corazón De su marido Está en ella Confiado Y no carecerá De ganancias Le da a ella Bien y no mal Todos los días De su vida Y fíjate bien Pero antes De que pregunte Mujer virtuosa Mujer que vale ¿Quién la va a encontrar? Dice ahí Y continúa diciendo Ese hermoso versículo Porque estamos A dos días De festejar El día de la mamá ¿Verdad? Y desafortunadamente Tenemos una sociedad Feminista Y machista Desafortunadamente Hay una cultura Universal Que lo único Que presume Al adoptar Estas dos cosas Es una cruel Un cruel egoísmo Porque eso es lo que es El machismo Un cruel egoísmo Y el feminismo Lo mismo Es rebeldía Contra Dios Y contra el diseño De Dios Eso es lo que es Pero antes de eso Dice el proverbio 26 Antes de llegar Al proverbio 31 10 Dijo Hombres de valor ¿Dónde habrá? ¿Dónde hay hombres Que valgan? ¿Dónde hay? Muchos hombres Claman Y cada uno Su propia bondad Pero hombres De verdad ¿Dónde hay? ¿Dónde están Los hombres Que Dios Está llamando? ¿Dónde están Los hombres? De Dios Escucha Escucha Esto se puede Escuchar Hasta agresivo Pero yo Quiero confirmarte Que antes De que Dios Hiciera esa preciosa Ayuda ideal Te dio una preciosa Ayuda ideal Pero antes De entregarte Esa joya Esa 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 Cosa tan Maravillosa Que Dios Te dio Dijo Porque tú vales Te voy a dar Lo que tú eres Te voy a dar Lo que tú eres No puedo darte Lo que tú no eres Lo que tú eres Eso te he de añadir Y fíjate bien Hoy en día Estamos peleando Un problema Épico De identidad De identidad Escucha Dice el proverbio 31.10 Mujer virtuosa Quien la hallará Y luego dice El que haya esposa Haya el bien Y encuentra La benevolencia De Jehová Encuentra Cómo podría Dios Llamarte Una obra perfecta Si no te hubiese dado Ese equipamiento Que tienes al lado Tus hijitos Tu familia Tus amigos Tus hermanos En Cristo Cómo podría Dios Llamarte A hacer algo Tan maravilloso Sobre la tierra Si no te da Un equipo Como el que te ha dado Dios Quiere recordarte Hoy Quiere recordarte Que para que tú Vayas a seguir Extendiendo el reino Sobre la tierra Necesitas La alianza Más poderosa Que es tu familia Primero Y el primer liderazgo Que se tiene que levantar Es el de tu hogar Se tiene que levantar El liderazgo En tu hogar Escúchame Familia de Dios Dios Ha dicho de ti Tienes una identidad Una identidad Que nunca Como hoy Ha estado Tan obstruida Violentamente Se está atacando Tu rol Varón de Dios Las características Tu identidad Tu propósito La identidad Del hombre En la humanidad Aún su sexualidad Escucha Todo eso Está siendo Destruido Dañado Por el enemigo Y para eso Tiene todo tipo De respaldos Tiene respaldos Científicos Tiene respaldos Filosóficos Suelta ideologías Culturales Que atacan La misma base De la masculinidad Escucha Hay todo Un cosmos Hay todo Un sistema Prestablecido Que va en contra De la verdadera Hombría De un varón Todo está Afectando Y sabes Que pasa Que cuando El líder Cae Todo lo demás Como fichas De dominó También están Destinadas A caer Porque si El varón De Dios Está de pie Entonces Tiene la facultad La usocia La capacidad De seguir levantando A cada miembro Pero si Él lo tenemos Que levantar Con cuchara Que pasa Que vamos A hacer ahí Que va a pasar ahí Fíjate bien Dios dista Mucho De estas Imposiciones Feministas Feminazis Machistas Que lo único Que están Revelando Es esa Cobardía Es esa Cobardía Ese egoísmo Características Que Dios Jamás Ha puesto En un líder Porque déjame Decirte una cosa Lo primero Que tengo que hacer Aparte de creerle A Dios Que estoy equipadísimo Tienes vida Tienes todo Tienes familia Tienes motor Para seguir Tienes su santo espíritu Estás capacitado Para todo Ya lo tienes todo Entonces ¿Cuál es mi siguiente paso Después de ese? Por favor Cámbiame esa diapositiva La tercera Ponme la tercera ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te tienes que salir De esa corriente Una corriente Es algo que te va a arrastrar Irremediablemente Salte de la corriente De este mundo Una característica Muy importante Como líder Un líder Jamás huye Jamás Abandona Un líder No es cobarde Pero puede tener miedo Si Si puede tener miedo Si Uno salió del encuentro Dije Señor De verdad Yo te puedo servir Para algo Mira Señor No soy la mejor persona Pero sabes que Padre No puedo ser la mejor persona Pero haré lo mejor que pueda Y si tú estás conmigo ¿Quién contra mí Señor? Si tú estás conmigo Tú y yo seremos mayoría Y entonces vamos adelante Vamos adelante Vamos adelante Pero me tengo que salir de ahí Porque un líder No es cobarde Un líder No abandona a su gente No abandona Nos divorciamos Después de esto Si no funciona Nada Eso no existe Se arregla Casa de dos Casados Arreglados Arrejuntados Arrepentidos Levantados Posicionados Por el Señor Bendecidos Vencedores Un líder Entonces No importa Si te tiemblan Las patitas No importa Si las cosas Las regamos Allá atrás El ADN Que el Señor Ha depositado En este nuevo liderazgo En tu vida Te va a hacer Ir a más Y dejar De estar titubeante No seas Una persona Dice la palabra Que va a recibir Una persona Que es como Las olas del mar Se va Y se viene Hoy le creo al Señor No mañana no Hoy si Hoy no Hoy si Hoy no 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 va a recibir Nada El que haga eso Entonces fíjate bien Lo que dice La palabra de Dios Dice Afírmate Porque no te dio Un espíritu cobarde Te dio un espíritu De poder De amor Y de dominio propio Eso es lo que Él ha hecho De un líder Como tú Eso es lo que Dios dice Acerca de tu liderazgo Tu liderazgo Está diseñado Para que tú Venzas en todo ¿Qué es entonces Pastora Lo que me hace Que yo Es que le tengo Miedo a la familia Porque salimos Del encuentro Y ahora vamos A ir para allá Y seguramente Nos van a empezar A decir Que aleluyas Y que esto Y ya no sé Si yo Pueda continuar Aquí la próxima semana Porque Hay gente Que me va a estar Esperando allá Para robarme El gozo Yo te voy A decir una cosa El primer Obstáculo De un cobarde Es ¿Qué piensan Los demás De él? Es capaz De arruinar Su propia vida Por el que dirán Un cobarde Le tiene más miedo A lo que la gente Dice Que a lo que Dios Dice O a lo que Él mismo Pueda llegar A pensar De sí mismo Una persona Que no tiene Respeto Por sí mismo Prefiere Quedar bien Con los demás Una persona Que no tiene Temor de Dios Prefiere Quedar bien Con todos Los demás Una persona Que tiene Temor de Dios No le importa El que dirán Porque sabe Que el Señor Está con él Que haga Haga lo que haga El Señor Está con él El Señor Está contigo La gente Nos duele ¿Qué gente Nos duele? La que amamos Nos duele Lo que piensen Pero y si Nos plantamos Firmes Y si les enseñamos Que esta nueva Forma de hacer Las cosas Va a bendecirlos También Por la fe Se tapa la boca De los leones Se ponen Los ejércitos En fuga Y se ganan Todas las batallas Pero entonces Es que yo me tengo Que parar firme Y no estar Titubeante No puedo creer Un día Y al otro día No No puedo venir Y no Tengo que ser Una persona Firme al Señor Y entonces Aquella cobardía Aquella falta De respeto Aquella falta De identidad Que yo tenía Aquella forma Malvada De vivir Todo eso Es sustituido Por un padre Por un líder Por un hombre Mujer Piadoso Amoroso Misericordioso Sensible A las necesidades De su hogar Todo aquello Que es basura Para ganar a Cristo Es sustituido Por lo real Por lo verdadero Por el que nos da La oportunidad Todos los días De sacar lo mejor De nosotros De Dios En nosotros Y de la familia Que tenemos A nuestro cargo Ser cobarde No es un requisito De líder Es un estorbo Eso no nos ayuda Para nada Dios no quiere Eso de ti Nunca lo ha querido Tienes que dar Un salto adelante En tu generación Tienes que dejar El temor Tienes que dejar De verte Como las personas Te ven Si Es que soy una persona Inseguro No, no, no Tú ya no eres Más dubitativo No, no eres Una persona Este Malintencionada No eres una persona Iracunda Tú ya no te puedes ver Como la gente te ve El parámetro nuevo En tu vida Es el estándar Y la estatura De Cristo en ti Si tú te desdibujas Delante de ti Si tú sigues Abrazando miedos Y temores Y por el que dirán Sigues destruyendo Tu propia identidad Te verás Grotescamente A ti mismo Te vas a caer Muy mal Cuando te veas Al espejo Y no hay cosa Más triste Que no Seguirte Si tú eres Un líder Te seguirías Te seguirías Jesús nos modeló Nos modeló Y con todo Su amor Su aceptación Y con todo Lo que él nos dio Dijimos A ojos A ojos cerrados Yo los sigo Yo los sigo Yo ese líder Yo los sigo Amén Entonces fíjate bien Dios desea Cambiar todo este ambiente Amén Ahora fíjate bien Pero pastora ¿Cómo puedo saliendo De aquí? Es más ¿Cómo puedo Demostrarles mi cambio A la gente que amo? ¿Cómo puedo dejar De ser un líder titubeante Al que le importa más El que dirán? Yo te voy a decir Una fórmula Bien bonita Bien fácil Si estás aquí Esposo ¿Sabes cómo Confirmas? Y convences El corazón De tus seguidores Dale un beso A tu esposa Esposa ¿Sabes cómo Convences a tu hija De que un día Tendrá un buen esposo? Dale un beso A tu esposo Esposo ¿Sabes cómo Vas a convencer A tus hijos De que serán Excedentes maridos? Ama a la madre Que le diste Contra el amor No hay ley Contra el amor No hay ley La fórmula Más perfecta Para que haya Un cambio verdadero Dentro de nuestra casa Se llama amor Aceptación Respeto Amén Esas cosas Las produce El Espíritu De Dios En tu corazón Yo estoy seguro Levante la mano Quien se sintió Tan seguro Y amado Y aceptado En los brazos De su Señor Del Padre Celestial Amado Aceptado Perdonado Respetado Valorado Todos nos sentimos Así en sus brazos Y es que Esas son las características Que un líder Tiene que tener Un líder Porque uno No le puede decir Al esposo Te voy a amar Pero si eres Como el príncipe Que yo soñé Hijo Te voy a amar Pero si Estudias la carrera Que yo quiero No podemos amar De forma condicionada Amar Es aceptar Amor Es aceptación Y ese es nuestro problema ¿Saben? Por eso les decía Como Dios Me regalaba Esa Esa óptica Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En amor En aceptación En que cada uno Tiene atributos Inherentes De su personalidad Para un propósito Singular Pero tenemos Que aceptarnos Tenemos que valorar Lo que somos Y también Lo que no somos Tenemos que respetarnos ¿Por qué? Porque un líder Siempre Añade valor Cuando ama Pero acepta Como somos Porque si yo te amo Pero no te acepto No te estoy amando Como Dios Me ama Tengo que aceptarte Con tus defectos Con tus virtudes No existe el perfeccionismo Esa es una imitación Eso es algo Que no viene De Dios Una persona Perfeccionista Siempre sufre Porque ni da la medida Ni se la da nadie Nadie se la da Pero él tampoco la da Sufre y hace sufrir Es mejor amar y aceptar Ama y acepta Un líder siempre añade valor Cuando es agradecido ¿Qué significa agradecer? El agrado de ser Hijo te amo ¿Por qué? ¿Por qué hice mamá Para que me amas? Porque eres mi hijo Por eso te amo No necesitas ser más Claro que me hago Me siento orgulloso Cuando haces Pero Pero el agrado de ser Te amo porque eres Agradecerlo Un líder Siempre añade valor A su familia Cuando le agradece Por todo Tenemos que ser líderes Que aman Que aceptan Y que agradecen Escucha bien Un líder Siempre va a ser Enemigo de la comodidad Un líder es enemigo De la comodidad Porque eso es Un estancamiento Que lo usa Como excusa Y acuérdense Lo que hemos hablado En tiempo pasado La excusa No es más que La mutilación Del carácter De Cristo en ti No puedes seguirte Comiendo las excusas Y estando en tu comodidad Porque eso Limita Tu carácter De líder La comodidad Es algo espantoso Para ti como líder Muévete de la comodidad A lo mejor Los domingos Te ibas a la playa Ahora vas a tener Que venir al servicio A lo mejor Los fines de semana Te acostumbrabas A hacer muchas cosas Ahora vas a tener Que ir a ver Por otras familias Te vas a tener Que agrupar Vas a tener Que prepararte Te vas a levantar De mañana Vas a estudiar Tu Biblia No entiendo No importa Poco a poco Vas a orar Vas a hacer cosas Que antes no hacías Lo vas a tener Que hacer por amor A tu familia Porque no puede ser Un libro Estancado Y excusándote Es que mi familia A mi no me enseñó Pero el Señor Te está Ahorita mismo Te está diciendo Te me pones a estudiar Mijito Te me pones a estudiar Y te me pones a orar Y tus hijos Te tienen que ver Seas mamá Seas papá Tus hijos Te tienen que ver Que lo estás haciendo Porque el ejemplo Es el que arrastra Amén Entonces fíjate bien Tienes que seguir Agregándole valor A la vida De los que tú tienes Fíjate bien Que es lo que tienen En común Todos esos hombres De Dios Dice así Dice la palabra En Deuteronomio 3 17 Jehová Va delante de ti Él no te dejará No te desamparará No te intimides Porque si Dios Está aquí Para llamar Para llamarte Varón de Dios Consigo Es porque Él cree en ti Él cree en ti Que tienen en común Moisés Noé David Jesús Que tienen en común Todos ellos Tienen fe Pero que más Tienen liderazgo Porque tienen Obediencia La obediencia Distingue A los líderes Escucha bien Un líder Un verdadero Hombre de Dios Nunca tendrá Vergüenza De mostrar Su fe Públicamente No tiene Vergüenza De mostrarlo Mical se avergonzaba De David Porque ella Era una chica Junior Ella se avergonzaba Y decía Que oso David O sea Porque no guardas La forma Y dice que Él danzaba Y remolineaba Y se desnudaba Y me decía No me importa Me haré más vil Por causa de Jehová Él es mi Señor Él es mi escudo Él es mi Él es mi estandarte Él es mi bandera A él no le importaba Lo que pensara Ni aún su esposa No sea vergüenza Un hijo de Dios No sea vergüenza Y quiero que sepas Una cosa Como líder El amor Le da plusvalía A tu familia Tú puedes Comprar una casa En la mejor zona O en el cerro Más abandonado Pero la diferencia En tu matrimonio Para que no sea cualquiera Tu familia Tu liderazgo Es la plusvalía Que le da El amor de Dios Sobre tu casa Eso le añade Un valor Insuperable A tu vida El amor Añade un valor Insuperable A tu vida Amén Apuestarte Como Jesús Lo hizo Sirviendo A tu esposa Sirve A tus hijos Sírveles A los demás Escucha bien Estamos Muy contentos De lo que ha pasado En este fin de semana Pero fueron Diez años Diez años Y antes De estos Diez años Tangibles Hubo muchos años Más de oración Por esta familia Porque una mujer Quitó su comodidad Y el que dirán Y no le importó Para poner su casa De pie Y tienes un líder Acá Tienes un pastor También Que está abriendo Camino Para que todas Las generaciones Pasen Porque a donde Quiera que nosotros Vamos No vamos En el nombre De Judit Y Fabricio Sino en el nombre De justicia Y amor Para las familias Para las familias Ni tú ni yo Estaremos un día No estaremos En este plano terrenal Pero esta casa Tiene que tener Un apellido sagrado Que lo conozcan Todas las familias De la tierra Para que Para que este apellido Abra las puertas De tus hijos De tus nietos Tus bisnietos Un líder Tiene una visión Generacional No está mirando Su quincena Ni es mi vida No, no, no Ya la que sigue O el que sigue El que sigue Teniendo una Visión generacional Un líder Mira más allá Está mirando Como Jesús Como Dios Le enseñó A Abraham Levanta tu rostro Mira las estrellas Si las puedes contar Así será Tu descendencia Y en tu simiente Serán benditas Todas las familias De la tierra En tu simiente Serán benditas Todas las familias De la tierra Obra de Dios En Romanos 12 10 Amados Los unos a los otros Con amor fraternal En cuanto a honra Prefiéranse Los unos a los otros Tenemos que ser Gente de honra Un líder Sabe reconocer Autoridad Ama Acepta Se incomoda Se duele De no lograr Sus metas Porque a un líder No le gusta No lograr O a un líder Le gusta Lograr sus metas Y le enoja No lograr sus metas Se incomoda Cuando no las logra Tiene una actitud De más De ir a más Siempre Va a más Es de Dios Fíjate bien Es tiempo Es tiempo de que Nosotros dejemos Atrás Esos abusos Emocionales Que hemos cometido Con la familia Como líderes Si nos podemos Frustrar Pero no podemos Abusar Emocionalmente De la gente Que está a nuestro Alrededor No abuses Emocionalmente De la familia Padre Padre No abuses De tus hijos Padre No abuses De tu esposa No abuses Deja tus Explosiones Emocionales Un líder Sabe Cómo va a ser El resultado Final Cuando tú ves El resultado Final No importa Si este episodio Salió mal Tú sabes Que es lo que sigue No condenes Lo que Cristo Ya ha crucificado No sigas hablando Lo que es más Que obvio Trata con humildad Con esa habilidad Con ese dominio Propio Que Él te ha dado De dar un testimonio De transformación De tu vida Permite que Dios Examine todo Escucha Es tiempo De que tengas Una vida Tranquila Y en paz Que te concentres En recibir El amor Que necesitas Después dar Necesitas Recibir Para poder dar Llénate De la bondad Del respeto Del honor Este es el mandamiento Que yo te doy Dice Jesús Amense Los unos A los otros Así como Yo los he amado Amense también Los unos A los otros Esta es la única Forma De que el mundo Sepa Que son mis discípulos Esta es la única Forma La obra Perfecta De Dios En nuestro corazón Es amarnos Con sinceridad Respetándonos Dios te ha hecho Nacer de nuevo Pero no te va A dejar En esa estatura Dios te lleva Todos los días Increchendo Dios quiere Verte crecer Y lograr Porque un líder Gusta de crecer Se me acabarían Los nombres Pero hace un ratito Vi a la familia Luna Yo recuerdo Como llegaron acá Y yo recuerdo Lo que decían De su empresa Por poner un ejemplo Y vamos a crecer Y vamos a ir a más Y vamos a dar más Queremos darle Empleos a las familias Queremos ser fuente De bendición Para otros Esa es una oración Correcta Señor Hazme crecer Hazme verme Como tú me ves Hazme crecer Delante de mis ojos Señor Yo sé que delante De ti soy grande Pero permíteme Quitar esta idea Distorsionada De quien soy Llévame allá Llévame a donde Tú dijiste Que yo estaría Junto a ti Llévame Señor La característica De un líder Es que disfruta El crecimiento Estamos disfrutando El crecimiento Tu crecimiento Vemos lo que viene Para ti De una forma automática No será familia de Dios Pero si será De una forma natural Ahora mismo Nunca más te encontrarás Estancado No tendrás excusas Darás la milla extra Porque eres un ser Extraordinario Eres un ser Extraordinario Lo puedes creer Lo puedes recibir Eres un ser Extraordinario Dios ha dicho De ti Bondadoso líder Compasivo Perdonador Lleno de ideas Estás un campeón Que siempre logra Todas las metas Que se pone Eres para Dios Alguien que tiene La capacidad De pedir perdón Dígan amén Reconoces tus errores Y pides perdón Y pides perdón a diario Eres una persona Que encuentra la salida Porque tienes La fuerza De tu líder Principal Que es Jesucristo Tú eres una persona Que está llena De la bondad divina Es lo que Dios Ha dicho de ti Es lo que Dios Ha dicho de mí Eres una persona Capaz de empatizar Ahora con todos Los que antes No lo hacías Vencido Has ganado Has reconocido Has perdonado Y estás en la posición De tolerar Absolutamente todo Por el poder De su Espíritu Santo Dios te está llamando Familia de Dios A que crezcas A que te fortalezcas A que crezcas Yo quiero que te pongas De pie Ponte de pie Ponte de pie Como un árbol Plantado junto a corrientes De agua viva Señor Sus hojas son verdes Su fruto no cae Dios te mira Cierra tu mira Como Dios te ve a ti Como Dios te ve Le caes bien al Señor Le caes bien al Señor Te ve grande Te ve grande Señor te ve grande Es tiempo de salir Es tiempo de conquista